Clorofila espirulina Clorofila espirulina Esta es una alga azul verdosa que contiene una concentración ideal de 20 miligramos de clorofila en su concentración de clorofilina ideal en todos los tratamientos donde deseamos aumentar nuestros sistemas formes de la sangre es decir, nuestra hemoglobina en estos estados anémicos nosotros también podemos señalar que es un atrapador, un desintoxicante de nuestro sistema sanguíneo además que favorece la detoxificación de la sangre por efecto de la oxigenación de ella con espirulina tenemos todas las proteínas presentes de hecho el peso completo de esta alga 100 miligramos de ella 60% es de proteína contiene todos los aminoácidos pero más que importante esto también la espirulina clorofila ayuda a desintoxicar los procesos de tipo hepático lo que nos hace eliminar malos dolores del cuerpo y podemos observar tratamientos excelentes en cuanto a procesos de enfermedades crónicas de el hígado y de la sangre nuestra presentación son de 30 tabletas y con la toma de una sola tableta diaria estamos haciendo un tratamiento ideal productos rafagel son un mural de solución la forma de tener salud